Hay un predio en la zona de la ex cantera del río Pipo, donde nosotros estamos utilizándolo para efectuar acopio de material PET de cubiertas en desuso y de vidrio. Precisamente la gente sabrá, porque hace muchos años, que en la zona de la calle Vitodumas, en el barrio San Vicente, se venían acumulando cubiertas, lo cual generaba un inconveniente importante, inclusive no solamente por la mugre que esto ocasiona, sino por la peligrosidad ante un eventual incendio. Se procedió al traslado, se está procediendo al traslado de estas cubiertas hasta el predio que te cité anteriormente. Allí, personal de la cooperativa CAUX, contratada por la municipalidad, está destalonándolas a las cubiertas y enfardándolas. El posterior trabajo es el envío de este material reutilizable hacia Buenos Aires. Para eso hemos tenido el ofrecimiento de una empresa transportista local, que en el marco de la responsabilidad social empresarial, nos ha ofrecido cuatro contenedores para llevar vía marítima sin cargo este material a Buenos Aires. Allí hay una empresa que se llama Regomax, que es la que está recibiendo este material, y se podría concretar todo el circuito de un número que estimamos está en alrededor de 100.000 cubiertas en la ciudad. Había cuenta de que en la proximidad de este invierno habrá un nuevo recambio y eso incrementará el número. Entonces, hoy se está trabajando, se están reciclando en el predio que te mencioné, y esperamos estar haciendo el envío a Buenos Aires lo antes posible. Días atrás el concejal Garramuño había planteado su inquietud en cuanto a los costos del traslado y también si esto generaría un impacto ambiental en el sector. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Han tenido algún tipo de referencia por parte de Medio Ambiente Provincial, de especialistas? Sí, efectivamente. Anteayer la Secretaría Provincial de Medio Ambiente hizo una visita ocular al predio en función de la presentación hecha por el concejal. Pudo constatar lo mismo que te estoy relatando yo hoy, que esto efectivamente es así, no es solo un relato, sino que es una acción concreta, que con una orden concreta del Intendente Walter Woto y el Secretario de Medio Ambiente, Daniel de Marco, nos ha dado para nosotros concluir este trabajo. Insisto, el costo, nosotros estamos manteniendo un convenio de colaboración con los propietarios de gomerías a los cuales pasamos a retirar semanalmente las cubiertas por los locales. Esas cubiertas hoy son trasladadas al predio de la ex cantera y allí se estaba procediendo al destalonado, como te indiqué. El costo de envío va a ser cero, porque hemos logrado y agradecer a una empresa local que se llama Multistore, que ofrece sin cargo el envío, traslado, de este material vía marítimo a Buenos Aires.